Sí, con el tema de la estudiantina ya está todo muy avanzado. Tuvimos distintas reuniones de trabajo junto a los distintos presidentes, las comisiones de aquí del Consejo Liberante, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los chicos, que son en definitiva ellos los que van a disfrutar, más que nada, si bien obvio es una fiesta que es ya del pueblo, beneficia a todos, tanto a los padres, a los comerciantes, más que nada, es la fiesta de por y para los chicos. ¿Cuál es el pedido de los chicos? No, no, la idea es seguir en el mismo lugar, de la misma manera como hace una década y media, de la misma manera, obviamente es cierto que la ciudad va cambiando, estamos totalmente dispuestos a charlar sobre esos cambios por ahí que hacen falta, eso no se niega, pero siempre charlando. ¿Aceptaron? Digo, ¿ustedes pretenden, los estudiantes pretenden estar en el mismo lugar, Costanera? ¿Han aceptado eso? Sí, justamente, por ahí el tema del lugar es un poco lo último que se viene hablando, actualmente estamos trabajando en la ordenanza vigente, sobre esa ordenanza vigente, armando todo justamente sobre ese orden, pero sí, veamos una aceptación por ambas partes, no hay inconvenientes por ese lado. ¿Cuál es la comisión? ¿Qué plantearon con el consejo, justamente? ¿Qué plantearon los ediles en esta reunión? ¿Qué modificaciones buscan los ediles? Sí, igualmente el proyecto está publicado en varios lugares, el proyecto de ordenanza, pero son varios puntos justamente, por ejemplo, el tema de los lugares, el día también, los lugares de ensayo, también mucha coparticipación de la municipalidad, pero está todo en charlemos, ahora más que nada estamos preocupados, cada vez nos queda menos tiempo, dentro de poco también empiezan los ensayos de los colegios. ¿Cuándo comienzan los ensayos? Dentro de pocas semanas estamos esperando más la autorización de la municipalidad. Se sabe que igualmente están ensayando en distintos puntos. Sí, invitamos a denunciar todos los ensayos, justamente no está nada autorizado, al menos por APES, así que también nos ayudan a nosotros si se denuncia, así hacemos una estudiantina equitativa. ¡Gracias!